El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha comprobado hoy de primera mano la marcha de las obras del edificio adjunto a la piscina municipal Montesoyo. Después de que los trabajos comenzaran en 2009, fueron paralizados por la falta de dinero comprometido por el anterior gobierno de la Diputación. Después de dos años cerrada, el Ayuntamiento retomó las obras y pudo abrir la piscina en verano de 2012. Hoy también se ha inaugurado oficialmente la remodelación de estas instalaciones. Los vecinos de Coín y los más pequeños no están enhorabuena porque por fin esta temporada de verano se puede abrir ya definitivamente la piscina Montesoyo. De forma inexplicable, estaba cerrada desde el año 2009, cuando el anterior equipo de gobierno decidió parar las obras y no abrirlas. Con el apoyo de la Diputación para hacer una inversión por encima de los 200.000 euros, para habilitar este edificio y acondicionar la piscina, desde hace 15 días ya está disponible y para disfrutar todos los vecinos y vecinas de Coín. Este año se finalizará totalmente el acondicionamiento del edificio a través del Plan Aepsa, con un presupuesto de 52.664 euros y financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Diputación Provincial. Pero la piscina ya pudo abrir sus puertas para el comienzo de la campaña estival y ya solo restan algunos retoques. Hoy hemos hecho el acto formal de inauguración y muy contento, ¿no? Muy contento como ver a los ciudadanos disfrutar de esta piscina que estaba abandonada, que estaba totalmente en desuso y que, bueno, no se podía utilizar y que los cursos de verano de natación de Coín se tenían que realizar en una piscina cubierta. Los responsables políticos, cuando inauguramos este tipo de instalaciones, pues nos sentimos muy satisfechos, pero sobre todo por el resultado y por ver a nuestros ciudadanos disfrutar de estas instalaciones. La remodelación de la piscina ha permitido recuperar este espacio y estas dependencias están recibiendo un volumen de uso acorde con su importancia. La campaña estival roza el lleno en cuanto a las actividades programadas. Hemos completado todo el aforo de plazas que teníamos disponibles y para este próximo lunes, día 14 de julio, pues prácticamente ya vamos al 85-90% de ocupación, con lo cual tenemos garantizado, yo creo que lo que resta de verano, con una ocupación del 100%. Y, bueno, como podéis ver, esta piscina siempre ha funcionado muy bien y con este empuje que se le ha dado de estas nuevas instalaciones, la remodelación que se ha hecho, yo creo que la gente todavía valora más nuestra piscina de verano, Juan Montejo, de toda la vida, porque es una instalación que necesitaba este cambio de imagen y los niños, las madres, los padres, los abuelos, todos están más que satisfechos.